Polémicas, declaraciones previas muy picantes y toda la vertiginosidad propia de un superclásico. Aquel Boca River tuvo de todo. ¡Bienvenidos queridos amigos! Es una alegría enorme estar una vez más junto a todos ustedes y por eso como siempre los invitamos a que se acomoden y se preparen para que juntos compartamos y disfrutemos de este nuevo video. Presentación y comenzamos. 11 de octubre de 2022, día en que subimos el video al canal. Hace exactamente 30 años, el 11 de octubre de 1992, Boca y River se enfrentaron en un superclásico muy picante por la décima fecha del torneo de apertura. Una fecha antes, Boca derrotó a Argentinos Juniors por 1 a 0 en la cancha de Ferrocarril Oeste, mientras que River recibió en el Monumental justamente a Ferro, siendo victoria del Millonario por 2 a 1. Aquel 11 de octubre de 1992, el barrio de la Boca comenzó desde temprano a sentir el calor de una nueva edición del superclásico, en épocas en las que había hinchas visitantes. Boca se encontraba puntero y la expectativa por conseguir un torneo local que se negaba desde 1981 crecía en un equipo que no brillaba, pero que ganaba y hasta ese entonces se mantenía invicto en dicho campeonato. Por su parte River, llegaba segundo en busca de un triunfo en la bombonera que le permitiría no solo escalar al primer puesto, sino también desplazar a Boca del mismo. El primer tiempo fue como la mayoría de los superclásicos, trabado, luchado, friccionado, con alguna que otra chance de gol tanto para uno como para el otro, pero al entretiempo se fueron 0 a 0. Cuando iban tan solo 3 minutos del segundo tiempo, Boca tuvo un tiro libre a su favor, del cual se encargó de ejecutarlo Villarreal. En el rebote del mismo, la pelota la conectó el goleador uruguayo Manteca Martínez para un festejo épico y memorable. Villarreal me parece, Villarreal, la barrera, llega el goleador, gol de Boca, Sergio Daniel Martínez, Boca 1, River 0. Jockey, la pura verdad. El tiro libre decíamos, le va a pegar Villarreal, la pelota en la barrera, se desvía, Martínez entra en diagonal y la acomoda sobre el palo derecho de Comiso. No reaccionan los defensores de River, ahí queda la pelota en la barrera, se queda clavado Cáceres por atrás de Martínez, no lo pueden cruzar. Tres hombres de River y Martínez que acomoda la pelota justo a la derecha de Comiso. La bombonera era una fiesta en lo que hasta ese momento era un nuevo triunfo sobre River con Maradona en la popular del llenaice junto a Carlin, a Carlos Calvo. A los 67 minutos, Lustó compró una falta sobre Ortega que fue fuera del área, pero el árbitro congrró penal y el visitante estaba ante una inmejorable chance de llegar al empate. Ramón Díaz, el encargado de los remates desde los 12 pasos en el millonario, había sido reemplazado y quien se hizo cargo fue otro Díaz, Hernán. En ese momento, el arquero de River, Ángel Comiso, protagonizó un hecho muy curioso, fiel a su estilo provocador, agarró una radio que le habían tirado los hinchas de boca y se puso a escuchar la ejecución del penal. Años después, contó que como estaba en la cancha, la señal de la radio hacía interferencia con la de la televisión y terminó escuchando el relato de Marcelo Araujo. Fuera del área, ¿qué es eso? ¿Escuchás radio? Pero esta no la tenía, es buenísima. Es una exquisitez. Señoras y señores, Hernán para entrarle a esa pelota. Comiso está de espalda, lo escucha por radio. ¡Hernán! Maravilloso, sensacional, extraordinario, genial, bárbaro, salvando a Boca, que sigue ganando 1-0. El mono Navarro Montoya, quien cada vez agigantaba más su figura debajo de los tres palos del arco de Boca, atajó el penal y el clásico siguió picante con un tole-tole que se armó en un lateral posterior al penal y que provocó la expulsión de Klaus y que River quede con 10 jugadores. Finalmente, Boca se quedó con ese superclásico gracias al gol de Manteca Martínez que le permitió seguir puntero, invicto y posteriormente obtener el campeonato de apertura. Y muy bien queridos amigos, si les ha gustado este especial no olviden dejar su pulgar para arriba, su like, un comentario también aquí abajo, la caja de comentarios está siempre abierta y si pueden, pero sobre todo si quieren, compartan el video en sus redes sociales. Muchas gracias, un abrazo enorme y nos veremos en el próximo especial. Chau.